Hace varios programas somos recurrentes en la temática de perdiendo peso desde el gimnasio Performance del profesor Ito Iturriaga. Compartimos una nueva actividad. Hoy estoy en un segmento de perdiendo peso, una parte de abdominales y una parte de relajación. ¿Cómo empieza esta clase? Y la verdad, ¿cómo empieza? Obviamente que con la entrada en calor, los alumnos se preparan como para lo que viene en el segmento principal. Que en este caso fue una aeróbica. Obviamente para bajar de peso constante y con una intensidad media y tranquila. ¿Días y horarios de esta clase de perdiendo peso? Y en perdiendo peso tenés todos los días. Sí, de lunes a viernes, inclusive sábado. Y tenés muchos horarios para variar. O sea, el de hoy fue las cinco y media de la tarde. Pero sí, también existen muchos horarios. ¿A quién presentamos hoy en esta nota? Hoy estamos con Mónica Maidana, una alumna de perdiendo peso. Bueno, Mónica, contanos cómo llegaste a este programa. Yo llegué por una amiga que me dijo que venga, pero yo hace cuatro años que ya estoy. Llevo bajado, en estos cuatro meses llevo bajado 22 kilos. Porque recién agarré a tomar conciencia, me fui a la nutricionista. Y haciendo la gimnasia, haciendo un poco de zumba también, llegué a bajar esos kilos. ¿Hoy lo estás haciendo por placer o por prescripción médica? Ahora por placer, no más ya, porque me encanta bailar, me encantan las clases, todo. ¿Qué te ha cambiado la vida? En que ya no tengo más estrés, me divierto y bajo de peso. ¿Con cuántos kilos arrancaste, Mónica? Yo llegué a tener 114 kilos y ahora tengo 92. ¿Cuál es el mensaje para quienes están excedidos en peso, para quienes no les gusta la actividad física? ¿Qué le dirías? Y bueno, que venga a probar y se va a dar cuenta que las clases son divertidas, que son diferentes y que los profes son muy buena onda. ¿Te gusta elegir ropa un poco más chica? Sí, ahora sí. ¿Qué te arreglas con las comidas? Con las opciones que me da la nutricionista, hago las seis comidas que me dice, intercalo un montón de verduras, poca carne y ahora sí aprendí a alimentarme.